Me atendieron muy bien, fue rápido, entonces sí, sí me gustó, me pareció bien. Me tomaron primero los signos, luego esperé un momento y ya después pasé con la doctora, fue muy amable. Hicieron un examen de la vista primero con una tablita, ver las letras, a ver cómo estaba mi vista y luego ya con una máquina para detectar cuál era mi graduación de lente. Que se animen a visitar. Los han atendido bien, es la segunda ocasión que los traigo, nos han dado los medicamentos completos y ha sido bueno, los doctores son muy amables. Anteriormente teníamos que andar buscando los medicamentos o en su caso comprarlos nosotros. Bueno, yo ahorita que acompañé a mi mamá vino al servicio médico general y vino para los de los lentes. El servicio que ella le están ofreciendo es muy bueno, la revisan de todo. El medicamento que le proporcionan también, bueno, hasta ahorita es muy bueno. La doctora que la atendió muy bien, la de los lentes muy bien, la señorita de aquí de la farmacia también muy buena atención, la enfermera, bueno, no nos quejamos, la verdad. Pues gracias por sus atenciones, que sí, nos están resultando muy bien. Les agradezco y pues que espero que siga así y que la gobernadora no nos quite este servicio, porque nos hace mucha falta. Mire, es mi primera, mi segunda vez que vengo, ¿sí? Vine a hacerme unos laboratorios, todo está perfecto. A mí me pareció perfecto, ¿sí? Ahorita acabo de sacar una cita de geriatría para mi papá, que lo cambiaron también para acá. Está perfecto la atención. Pues yo me parece, por primera vez, me parece perfecto aquí, porque yo no había visto otra instalación como esta, muy avanzada, muy buena, y pues gracias por este servicio que nos están dando ustedes, bueno, el gobierno, ¿verdad? Estamos muy agradecidos y pues no hay más que decir que estamos agradecidos con el personal y con todas las atenciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.